...se entregan los certificados que avalan a los proyectos ganadores de este programa denominado Presupuesto Participativo y que, bueno, llega de una manera a concluir esta primera etapa de lo que es la presentación, la aprobación y la selección definitiva. Permítame agradecer a todos los que han participado, no solamente los centros vecinales, que en un gran número, alrededor de 73 centros vecinales han avalado este proceso, más la firma de muchos vecinos que también han avalado el proceso de elección de los proyectos que se presentaban en el marco del Presupuesto Participativo. Hay una gran tarea de la dirigencia vecinal y también hay un trabajo técnico, digamos, en el detrás de escena de lo que se hizo, que fue de un equipo técnico que formamos en la Secretaría de Planificación, justamente para ser conducente a todo este proceso. Así que para nosotros es una alegría enorme. Ahora tenemos el desafío de hacer los proyectos, o sea, de realizarlos, hacerlos efectivos en su gran mayoría en el transcurso de lo que queda del año y, por supuesto, con la expectativa y la esperanza del año que viene, redoblar esfuerzos y, ¿por qué no pensar o soñar que podemos asignar mayor presupuesto a este programa para que la gente siga sintiendo esta idea de que también tiene la posibilidad de elegir el propio destino y de lo que quiere para su barrio. Gracias. 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 Gracias.